El cambio en la frontera es inevitable Vale, muy buenas, ¿qué pasa? Aquí estamos, chaval Y el tema es que precisamente quería hablar de este arma Por eso me puse esta clase Porque quiero hablar de la Spitfire Porque resulta, resultó, mejor dicho Que acabó siendo como una de las mejores armas del juego, ¿no? Esta ametralladora, curiosamente, ¿sabes lo que te estoy diciendo? Y me llama mucho la atención, tío Vamos a ver, ¿dónde está ese tío que se había metido ahí? Uy, uy, uy ¿Eso es a lo que me refiero? Es un arma que es una ametralladora Y no se comporta como si fuese una ametralladora Te sirve para mogollón de cosas Te sirve de lejos, de cerca Puedes disparar desde la cadera Y me parece curiosísimo, tío Franco, tío, ¿desde dónde estaba disparando? Mierda, joder Ah, vale Tiene una precisión que es impresionante Para ser una ametralladora Casi no se mueve Y es que... Hostia, me llama muchísimo la atención, tío Eh, cuidado, cuidado ¡Cuidado, cuidado! ¡Me cago en la puta! Sabía yo que tenía problemas Pero no sabía de dónde me venían ¿Sabes? Es una cosa muy curiosa Voy a ir a ti a ver qué ocurre Parece que hay movida, ¿no? Sí Eh ¿Vale? Estás arrasando Dos eliminaciones Bien hecho, piloto ¿Aquí? No, lo veo Vale ¿Qué cojones? Y además, por ejemplo Es que mapas como este, tío Que, por ejemplo, la G2 Es una auténtica barbaridad Te la pones Y obviamente abraza Porque es un arma que abraza Incluso en este tipo de mapas Puedes, o sea ¿Sabes lo que te digo? Le puede dar problemas, tío Porque Es que de lejos va Que es impresionante Y no sé No sé Es que no sé Es que es una cosa muy rara No sé No sé qué pasa aquí No sé qué pasa aquí Vale, eso fue Vamos a los pilotos Aquí creo que hay un tío, ¿no? Sí Ese piloto Ese piloto Yo estará muy contento ¿Eh? Vale Impresionante Estás superando a ese piloto No sé qué haces ahí Pero tío No es que tienes un titán ahí Al lado tuyo ¿Cómo te pones a disparar así, tío? Es una cosa más curiosa, macho No tengo ni idea Dónde están ahora mismo, macho Uy, qué rico Vale ¿Qué jajones? ¿Qué jajones? No sé si por aquí puedo ¿Eh? Porque viene un monar por aquí A ver qué pasa Bueno, anda Para mí No sé qué pasó ahí Bueno, supongo que será de mis compañeros ¿Qué cojones? ¿Quién es? Pesado Ah Pesado era, ¿no? Por aquí Vale Vale Bueno, y el tema es Que Es eso, tío Y me llama mucho la atención Que Que haya quedado al final Un arma tan maravillosa En la En la Spitfire Que es un arma que siempre me gustó Y además No sé Bueno, es que ahora de hecho Yo creo que está incluso demasiado bien Dice arma Porque Que si es verdad que la G2 Va muy bien Pero va muy bien Para Hostia, qué bueno el tío Con el Voy a dar la vuelta Pero va muy bien Para lo que va Que es de lejos Mapas como este Por ejemplo Mapas como en hogar Ahí sí Y la G2 Pues claro Una auténtica barbaridad Pero ¿Sabes lo que te digo? Es que la otra Es que da igual el mapa Que Que va a ir bien igual Vale ¿Cojones? Mierda, hombre Mierda Uy Poco faltó Chaval ¿Lo viste? Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre mía Vaya la gafo Vale Hay uno aquí arriba No sé si irá por ti Sí, tío Me apetece bastante La verdad ¿Quieres que te diga? Pasa que no sé Si seguirás ahí Pero sí Pues no Ya te fuiste Hostia, macho Pero desapareció Se esfumó ¿Qué pasa aquí, tío? Impresionante Ah, bueno Es que se fueron De la partida No sé en qué momento Se fueron Sinceramente Pero bueno, vale Eliminados todos Joder Pues nada Bueno, la partida Se vio para decir Lo que quería decir Que era eso Que esta Spitfire Es una barbaridad Si no la probasteis Probarla Porque ya veréis Te permite jugar De la manera que quieras Y es que es una barbaridad Es que es una barbaridad Así que nada Venga, hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!